Buenas, soy Duhm, hoy la crítica de la película Le Mans 66, bueno a mí en el tema de las películas deportivas o sobre temas de deporte, sobre todo me gustan las que son sobre temas realistas, o sea sobre sucesos digamos históricos porque siempre tienen más ética aunque bueno hay algunas películas ficticias pues de digamos deportivas la verdad a mí me gusta bastante, bueno pues por ejemplo la de Rocky y por ejemplo de las que son de eventos más realistas pues hay muchísimas Invictus, Carros de Fuego casi de todos los deportes pero por ejemplo hace poco tuvimos RAS en el tema del automovilismo que es una rivalidad real que existió y ahora tenemos otra de las pruebas míticas se lo trae en la Fórmula 1 ahora en la carrera como dice el título de Le Mans que es digamos una de las más famosas carreras que hay de resistencia sale 24 horas ahí corriendo a ver quién es el que más distancia hace y bueno esta película un poco cuenta en el año este que hice en el 66 digamos que había una rivalidad brutal entre dos marcas que eran digamos en ese momento las que se disputaban sobre todo aunque también estaba pues había otras pero bueno sobre todo Ford y Ferrari Ferrari por ejemplo llevaba dominando varios años y Ford pues bueno siempre la peli la ponen pues bueno siempre un poco recurriendo a la épica porque bueno era la marca típica emblemática de Estados Unidos de coches Ford y bueno como digamos apostando por un ingeniero y un equipo digamos un poco punteros digamos novedosos desde cero pues bueno consiguieron pues eso consiguieron una revolución y y ganar bueno pero bueno sobre todo ya hablando lo que es de la peli aunque es un poco tediosa sobre todo en la primera parte porque es un poco técnico todo pues lo que van haciendo los ingenieros como van haciendo el coche tal las reuniones que van teniendo es un poco más entre lo mecánico y lo político pero bueno digamos que lo que un poco te lleva te lleva por la peli es el tándem de de Damon con Bale que son dos actores muy buenos ya bastante veteranos que bueno y que se nota se nota que casan bastante bien como pasó con DiCaprio y Pete en lo de las una vez en Hollywood una pareja de actores que conectan pues este tipo de películas aunque uno lleve más el peso que el otro siempre la hace triunfar y en esta peli bueno la segunda parte es mucho más digamos con mucha más acción más explosiva con las carreras las persecuciones algún accidente tal así que a mi me ha gustado bastante la verdad está históricamente bastante bien planteada aunque bueno siempre es el honor patrio recurre típico de Hollywood pero bueno espero que os haya gustado amigos tinefilos y un saludo a todos